Si ya te pasaste a Telegram pero ahora te sientes raro y no le agarras la onda al 100% no te preocupes en este video te quiero compartir algunos trucos y consejos para que aproveches al máximo esta aplicación En esta ocasión me voy a centrar en la aplicación para Android pero tranquilos todos porque la mayor parte de estas funciones van a estar disponibles también para los usuarios de iPhone Además hay que considerar que en Android existen dos tipos de aplicación de Telegram Telegram X y Telegram normal si lo quieren llamar de esta manera Me voy a centrar en esta última debido a que Telegram X tiene más funciones y si de por sí aquí ya van a ver un montón de herramientas y de opciones pues si nos vamos con Telegram X vamos a tener aún más funciones entonces nos vamos a quedar con la versión normal Vámonos al grano, cuando estás hablando con alguien y dejas presionado su chat arriba van a aparecer varias opciones primero vamos a encontrar la opción de fijar el chat en la parte superior silenciarlo o borrarlo si das clic en los tres puntos que aparecen hasta la esquina derecha vas a ver aún más opciones por ejemplo archivar para que no aparezca este chat en tu pantalla principal marcar como no leído para que la aplicación te recuerde que tal vez por ahí tienes algún asunto pendiente vaciar el chat para eliminar todos los mensajes y también la opción de bloquear algo interesante de Telegram es que cuando borras un chat te va a dar dos opciones borrarlo únicamente para ti o borrarlo también para la otra persona cuando envías un mensaje y tal vez te equivocaste lo vas a poder editar únicamente tienes que dejar presionado el mensaje y arriba va a aparecer esta opción de editar también vas a poder guardar mensajes en la nube cuando dejas presionado el mensaje vas a dar clic en la opción de reenviar y ahí va a aparecer mensajes guardados eliges esta opción y ese mensaje se quedará en tu cuenta si mandas un emoji solito vas a ver que sale en grande y con una animación más adelante te enseñaré cómo activar esta opción pero es algo que se ve muy cool y es más como un sticker animado además si tienes un pack de stickers animados vas a ver que en los emojis originales van a aparecer otras opciones en la parte de arriba en las notas de voz puedes elegir si solo son audio o también quieres enviar pequeños clips de video vas a compresionar el micrófono que está ahí a un ladito y vas a ver cómo se cambia entre cámara y micrófono para poder grabar el mensaje cuando seleccionas los emojis vas a encontrar abajo los gifs si dejas presionado uno de estos gifs y deslizas hacia arriba vas a ver que aparecen tres opciones enviar gif para enviarlo en ese mismo instante programar para que envíes este gif cuando tú lo decidas y guardar gif que no es como tal descargar el gif a tu galería sino que lo vas a guardar en tu cuenta de telegram y no lo vas a tener que estar buscando después otra cosa es que puedes eliminar mensajes en cualquier momento y también puedes decidir si quieres que estos se eliminen solo para ti o también para la otra persona si entras a la información de tu contacto y das clic en los tres puntos que están hasta arriba van a aparecer varias opciones algunas ya las vimos anteriormente pero van a aparecer dos nuevas iniciar chat secreto y añadir a pantalla de inicio añadir a pantalla de inicio es tal cual eso eliges esta opción y se va a agregar la conversación a tu pantalla de inicio en el caso del chat secreto te va a permitir enviar mensajes cifrados de extremo a extremo con un nivel mayor de seguridad esto que quiere decir que los mensajes que tú envíes dentro de la aplicación normal de telegram ya tienen esta seguridad pero dentro de un chat secreto son aún más seguros no se van a almacenar en ningún tipo de servidor te van a permitir autodestruir los mensajes y no puedes enviar nada de lo que te envíen dentro de esta conversación en el caso de android no podrás tomar capturas de pantalla pero si tienes iphone si vas a poder hacer capturas aunque la otra persona será notificada por ejemplo vas a poder tener tu cuenta del trabajo y también tu cuenta personal para poder hacer esto lo único que tienes que hacer es tener un número de teléfono para que te envíen el código de confirmación y con eso es suficiente los grupos en telegram pueden tener hasta 200 mil miembros casi casi podrías tener a toda una empresa en un mismo grupo pero si no quieres que te añadan estos grupos basta con irte al apartado de privacidad y seguridad dentro de los ajustes de la aplicación buscar la opción grupos y canales y ahí elegir quien te puede añadir puede ser que solo dejes a tus contactos puede ser que no quieras que nadie te agregue a estos grupos o hasta puedes añadir excepciones para que solo algunas personas puedan añadirte a un grupo tanto en los contactos como en la barra lateral hay una opción que se llama encontrar personas cerca que sirve justamente para conocer gente yo no la uso y por un tema de privacidad y seguridad tampoco es que recomendaría mucho que la uses pero si estás aburrido y quieres conocer nuevas personas pues si la podrías usar y ver quien anda cerca si te preguntas si tu número de teléfono se mostrará no, no es así, no te preocupes se va a mantener oculto y lo único que se verá será tu user más abajo encontrarás los mensajes guardados que son esta nube privada de la que ya les había hablado donde puedes guardar mensajes y archivos y acceder a ellos desde cualquier dispositivo esto es muy útil en caso de que no quieras mantener toda una conversación y solo guardar algunos mensajes importantes los mandas a este chat y se quedan guardados en tu cuenta en los ajustes es donde puedes cambiar tu nombre de usuario para que sea el que se muestre en opciones como encontrar personas o en grupos públicos a los que quieras acceder en las notificaciones y sonidos tenemos un montón de opciones échale un ojo bien, son muchas pero les recomiendo que se vayan hasta abajo y activen la opción repetir notificaciones principalmente si eres de esos usuarios que borran las notificaciones y después se te olvida responder los mensajes acá tu vas a decirle a la aplicación cada cuanto quieres que te repita una notificación puede ser cada 5 minutos, cada 10 minutos, cada hora y en ese tiempo la aplicación te va a estar recordando continuamente si tienes mensajes no leídos hablando de privacidad puedes elegir quien ve o quien no ve tu número de teléfono tu última vez conectado incluso puedes bloquear que vean si estás en línea presta mucha atención a las excepciones son muy útiles porque puedes decidir a quien mostrarle cierta información por ejemplo quien puede ver tu foto de perfil o quien puede o no puede llamarte por medio de la aplicación en la seguridad puedes agregar un código de bloqueo para que no puedan ver tus conversaciones en Android puedes desbloquear con huella digital y en iPhone si vas a poder usar Face ID también puedes configurar la verificación de dos pasos y una contraseña para que además de tener que poner el mensaje que se envíe por medio de un mensaje de texto o incluso por medio de la misma app vas a tener que poner esta contraseña más abajo vas a encontrar tus sesiones activas puedes tener abierto Telegram en varios teléfonos en tu tablet, en tu computadora pero si quieres cerrar la sesión en alguno de estos dispositivos lo puedes hacer desde uno solo en los datos y almacenamiento vas a decidir si quieres que la multimedia se descargue automáticamente o no también si quieres que los GIFs y videos se reproduzcan automáticamente y también puedes programar cada cuánto tiempo quieres que los documentos multimedia que se almacenan en la nube se eliminen finalmente en los chats vas a poder modificar la apariencia de la aplicación desde el tamaño del texto, el fondo, el tema, los colores y más puedes activar también el modo nocturno automático decidir si quieres usar el navegador de la propia aplicación para abrir enlaces activar los emojis grandes que son estos que les digo que tienen animaciones y se ven bastante cool y también decidir si quieres que el contenido multimedia que te manden se guarde en tu galería bien amigos esos eran los consejos y trucos que les quería compartir acerca de Telegram déjame en los comentarios ¿te pasaste esta aplicación? ¿cuál ha sido tu experiencia? yo te voy a estar leyendo espero que te haya gustado este video si fue así dale like compártelo con tus amigos para que aprovechen al máximo Telegram y nos vemos en el siguiente video chao